Desde la Estación Experimental Barcarce, desde el área de investigación en agronomía, queremos dar algunas recomendaciones en relación a la sequía que estamos sufriendo en la región, las cuales se pueden dar presente hasta febrero del año que viene. Estas recomendaciones están relacionadas con las plagas de artrópodos y nemátodos, y al respecto, estos daños podrían esperarse ser superiores a los de épocas normales de precipitaciones, principalmente porque las plantas van a estar bajo un estrés hídrico muy importante y eso produce una mayor susceptibilidad de las mismas a estas plagas. Ejemplos de estos tenemos, por ejemplo, el trigo y los pulgones. Estos organismos se ven favorecidos, generalmente en sequía. Sus poblaciones se multiplican, mayormente en la época crítica del cultivo, que es en antesis, y pueden ocasionar daños muy importantes. Lo mismo ocurre con arañuela roja en soja. Esta plaga, también favorecida por la falta de precipitaciones, produce daños importantes en la soja, ocasionando producciones de telas muy importantes. Es por eso que es de mucha importancia tratar de identificar la presencia de la plaga aún antes de sembrar el cultivo. Se puede hacer su búsqueda en las malezas que han quedado en el cultivo anterior, ya que una vez que estas plagas forman la tela natural que producen, es muy difícil su control con fitosanitarios y además esa tela tiene la capacidad de acumular una gran cantidad de polvo, lo cual interviene en la luminosidad y va a intervenir en la fotosíntesis de los cultivos. Por eso es muy importante monitorear intensamente los cultivos en estas épocas de crisis hídricas. En relación a los nematodos fitopatógenos, si bien algunos de estos organismos se ven desfavorecidos por la sequía, la mayoría de ellos tienen mecanismos de resistencia para atravesar estas etapas de crisis. Por lo cual, cuando las lluvias retornan, estos organismos tienen la capacidad de entrar en movimiento y encontrarse con plantas que han sufrido un estrés muy grande y de esa manera ocasionan daños que son mayores a los que ocurren en épocas de precipitaciones normales. Por otro lado, en la ganadería y las pasturas y las tucuras, y esto es una recomendación más bien para el oeste de la provincia de Buenos Aires, puede existir ahí un conflicto muy importante por el alimento, ya que las tucuras y la ganadería van a tratar de alimentarse sobre un cultivo de pastura que va a estar muy reducido por la falta de agua.